En la Asamblea Legislativa de Nicaragua ya comenzó la consulta nacional para fortalecer los vínculos afectivos de la familia a la que están convocados los diferentes poderes del Estado, gremios, estudiantes, partidos políticos, expertos y familias. Iniciativa que surge luego de la denuncia de una serie de informaciones falsas que circularon por redes sociales y por el aumento de denuncias de ciberacoso a menores y mujeres utilizando internet. Justificación con lo cual el gobierno del presidente Daniel Ortega estaría buscando bloquear el acceso a plataformas tecnológicas de comunicación, acción que según la oposición vulnera el derecho a informar y a estar informado. Versiones que recientemente fueron desmentidas por la propia vicepresidenta Rosario Murillo, quien negó que la intención sea intervenir las tecnologías de la comunicación en el país. El diputado opositor Maximino Rodríguez no descarta que exista una vigilancia de hecho en las redes sociales por parte de cuerpos de inteligencia y contrainteligencia manejadas por el gobierno de Daniel Ortega. Yo te aseguro que el sistema de inteligencia y contrainteligencia, los sistemas de seguridad de Nicaragua de alguna forma tienen incidencia en tus cuentas, así que obviamente lo que vendría a hacer es a legislar o a legalizar un abuso que cometen los sistemas de seguridad con relación a la privacidad en tus cuentas. Pero mientras se adelantan las discusiones sobre el bloqueo al acceso a internet de Nicaragua, la plenaria del Congreso lo que sí aprobó fue una reforma al Código Civil que era de 1906, revisión que tardó más de dos años en discusiones. En el nuevo Código Civil se borra el lenguaje machista, la normativa se adapta a otras leyes y reglamentos actuales dejando de ser obsoleto y evita las confusiones legales que se estaban manejando. La versión mejorada y actualizada del Código Civil de Nicaragua será presentada en las próximas horas.